Cuestiones judiciales. Mario Cárdenas Guillén, quizá te suene, sobre todo el apellido, es el M1 o el gordo, hermano del narcotraficante, ex líder del cártel del Golfo, o si el Cárdenas Guillén fue sentenciado a 20 años de prisión. Esto por los delitos de delincuencia organizada bajo la hipótesis de cometer delitos contra la salud con funciones de administración, supervisión o dirección, por lo que permanecerá recluido en un centro federal de readaptación social, en un Cerezo. La Fiscalía General de la República detalló que este personaje, el M1, fue uno de los principales líderes de la organización criminal, el cártel del Golfo, poderosísima hace, sobre todo, algunos años.